Horóscopo de Sagitario para hoy, 25 de enero. Con una buena administración Sagitario, conseguirás evitar los problemas que has tenido. Notarás una cierta ralentización de tus asuntos, pero es algo transitorio. En el trabajo te exigirán mucho esfuerzo, pero luego te lo van a gratificar. Tendrás la posibilidad de introducir cambios interesantes en tu rutina habitual. Estos días te apetecerá moverte por ambientes distintos a los habituales. Tu relación con cáncer y touros será muy buena, tendrás mucha compatibilidad con estos signos. No seas tan visceral al expresar tus opiniones, pondrás nerviosa a la gente. Hay tensión en tu ambiente familiar, intenta complicarte lo menos que puedas. Te sientes bien en general y te sientes con mayor control de tus emociones. Deberías llevar una vida más activa, huye del sedentarismo, le perjudica a tu salud. El sistema respiratorio será a lo que más atención debes prestar este día. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.